El misterioso mensaje en un reloj, sí señor, concretamente en este reloj. En él, en su interior, se encontró un peculiar mensaje. No penséis que es un reloj cualquiera, es un reloj muy especial. Pertenecía a una persona que ya no está entre nosotros. La historia de este reloj es fascinante, pero tiene una íntima vinculación con lo que nosotros denominamos el poder secreto. Esa capacidad interior que tenemos de poder crear magia, de poder obrar milagros. Luego al final del vídeo hablaremos sobre ese poder secreto y la vinculación que hay sobre este reloj. Pero vamos a centrarnos en el propietario de este fantástico y magnífico reloj de oro. Fue ni más ni menos que Abraham Lincoln, uno de los presidentes más emblemáticos del siglo XIX. Más conocidos, emprendió una guerra civil contra los estados del norte, principalmente para unificar los Estados Unidos y para liberar a la población afroamericana de la esclavitud. Que por entonces, aquellos esclavos eran literalmente propiedad de los terratenientes o de los señoritos que había en aquellos estados del sur. Ganó la guerra. Por consiguiente, los afroamericanos fueron literalmente liberados. Algunas personas... Esto se lo oía a una profesora afroamericana que dijo una cosa muy curiosa. Ella decía que Abraham Lincoln no era tan bueno, que no era tan buenazo. Y que liberó a los negros no es porque sintiese una gran empatía hacia la gente de color o hacia los afroamericanos. No, no, no. Decía que lo hizo única y exclusivamente para dinamitar la economía del sur basada en la esclavitud. Que conseguía con ello enormes beneficios y día a día se estaba haciendo más poderosos los estados del sur frente a los estados del norte que no contemplaban en su totalidad la esclavitud. Sí que había alguno que lo debía tener. Por consiguiente, Lincoln decidió acabar con esa esclavitud única y exclusivamente para terminar con esa economía floreciente que tenía el sur. Independientemente si Lincoln lo hizo porque quería mucho a los afroamericanos o porque quería sencillamente destruir a la economía del sur. Decirles que Lincoln murió el 14 de abril de 1865 mientras asistía con su esposa a una representación en el teatro Ford. Fue asesinado por un seguidor de los estados del sur, un simpatizante. Un tal John Wilkes Booth que pasó a la historia desgraciadamente porque asesinó a tiros a Abraham Lincoln en aquel teatro. Pero la vida de Abraham Lincoln no es la que nos traía aquí. Es su reloj. Sí, ese es el reloj de Abraham Lincoln. El reloj de Abraham Lincoln es el protagonista. En la década de los años 50 Lincoln decidió comprar este reloj de oro a George Shatterton. Así se llamaba el relojero que se lo vendió. Un joyero de Illinois. Lincoln en realidad siempre se había apartado de hacer ostentación. La verdad es que no era un tipo que le gustase ostentar o hacer demostraciones de riqueza. No, 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 no. Pero sin embargo Lincoln aquella vez o en aquella ocasión decidió adquirir este impresionante reloj de oro. Que por entonces era una auténtica maravilla. Lo cierto es que años después, en abril de 1861, el reloj de Abraham Lincoln comenzó a dar problemas. Y Lincoln decidió llevarlo a reparar. Más concretamente fue el 13 de abril de 1861, cuando un mecánico de relojes irlandés llamado Jonathan Dillon reparó por orden de sus jefes, en la relojería donde Lincoln había llevado aquel reloj, que lo hiciera nuevamente funcionar. Concretamente fue la relojería de N.W. Gold & Co. en Washington, que así se llamaba. Disculpad por mi inglés de Tarzán. Por causas desconocidas, aquel mecánico relojero, aquel irlandés, Jonathan Dillon, escribió un misterioso mensaje dentro de la maquinaria del reloj. Este mensaje que podéis ver aquí. La inscripción que Dillon puso, la voy a traducir al castellano, era la siguiente. El primer arma fue disparada. Otra frase decía, la esclavitud está muerta. Y la última frase dice lo siguiente, gracias a Dios tenemos un presidente que al menos lo intentara. Eso es lo que dice la inscripción del reloj. Os diré que Dillon y Lincoln nunca se conocieron. Y os diré también que Lincoln jamás vio ese mensaje debido al sitio donde se había colocado. Ese mensaje fue descubierto recientemente, concretamente en el año 2009, por la fundación Smithsonian, que es en la actualidad propietaria de ese reloj. El día que Dillon grabó la inscripción comenzó la guerra civil en Estados Unidos. Por tanto consideramos que Dillon tampoco pudo ser inmediatamente consciente de que había empezado aquella guerra. Por entonces las noticias no viajaban de un día para otro, de unas horas para otras. Las noticias tardaban tiempo en llegar. Lincoln durante toda su vida llevó esta extraña etiqueta guardada en su bolsillo y nunca lo supo. Una etiqueta que se cumplió al milímetro. Como sabéis en Mundo Desconocido y en no pocas ocasiones hemos hablado del poder del etiquetado. Algo que descubrió Masaru Emoto cuando etiquetaba frascos y por supuesto botes en los que congelaba aquellos famosos botes de agua. Y que dependiendo de la etiqueta que identificaba cada bote, aquellos cristales de hielo se formaban de una u otra manera. Incluso la música afectaba a la cristalización del hielo en el agua. Es un tema muy complejo. Pero desde luego nos damos cuenta como el etiquetado finalmente nos produce o genera una realidad. Es como que nos ponemos una especie de credencial que al final de nuestros días se ciñe a unos hechos. Tenemos vídeos del etiquetado muy antiguos en la lista de reproducción del poder secreto. Podéis revisarlos. Quizás algún día hablemos del etiquetado y de unos nuevos descubrimientos que hemos efectuado en Mundo Desconocido muy interesantes. Pero lo vamos a dejar aquí. Creemos que el vídeo sobre el reloj de Lincoln nos ha parecido lo suficientemente largo. Y la historia no da mucho más de sí como para que en este punto sea donde lo dejemos. Y donde lo dejamos os decimos como siempre. Sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.